Para compartir con los alumnos de la Licenciatura en Comunicación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, experiencias en torno al ejercicio periodístico mediante testimonio directo del profesional de esta área, se llevó a cabo la primera jornada de la comunicación en el Auditorio General Emiliano Zapata Salazar del Campus Chamilpa. Los temas de las mesas de análisis fueron seguridad para periodistas, censura, ética en la comunicación y violencia en los medios, en las que participaron periodistas de medios locales, independientes y medios comunitarios, quienes en términos generales declararon que en México el periodismo es un oficio de alto riesgo y que las empresas periodísticas mexicanas no son garantes para la protección de sus reporteros. Por consecuencia, explicaron cómo se organizaron para crear protocolos de protección para la cobertura de eventos de alto riesgo en temas de seguridad y narcotráfico, de ahí que defendieran la necesidad de los periodistas para informar a la sociedad de los hechos públicos y sobre todo para dar a conocer lo que políticos o servidores públicos no quieren que se enteren. Gracias. Gracias.